El anexo de ritmo, también he llevado pacientes ahí. Y si avanzas un poquito más, ya están los 3, dije 14. Luego se escapaban los que estaban malitos y se metían. Había muchas historias de que andaban en la carretera. No, se escapaban. Pero sí, lo más curioso es que luego se aventaban a la alberca y ahí estaba el de la alberca, ¿no? El camaroco, decían que sacarlo. ¿Qué chingón es, güey? Estaban internados y de repente se escapaba una. Pero como nos ponían todos los días a poner, nos ponían a poner, nos ponían a poner, nos ponían a poner, no sé si eso está muy loquito, sobre todo los de los machetos. Pobres, la recuperación valió madre con ustedes. Bueno, así no voy a poder estar viendo mensajes tan fáciles. Ah, bueno, ahorita me conecto en el iPad. ¿Te valió madre mi teléfono así? ¿Sí? ¿Se apagó? Sí, por completo, sí. ¡Pues pudo! Es nueva, güey. Es nueva. ¿Es nueva? No, ya el sistema, ¿sabes qué hacen los malditos de iPhone? Ya de que es viejo tu teléfono, ya lo comienzan a desechar, ya no puedes actualizar, hasta que... ¿Cómo es el 6? Sí, llegué antes, me dijeron, se lo cambiamos por el 8. Pero con tanto, pero con tanto, ¿no? Sí, no, no, el negocio es el negocio, cabrón. ¿Ya lo reiniciaste, no? Ya, no, y nada, muerto. Ajá, y no regresa. Ya lo intenté 20 veces, desde anoche, cabrón. Y a negro, a negro, a negro. Pues aliento unos tutoriales para ver si allá lo hacen, ¿no? Ese micro, no me gusta cómo suena. ¿Cómo lo oyes, Valendel? Este, está muy ruidoso. ¿Qué pila le pusimos? ¿Una Panasonic? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día ya iniciando. ¿O soy yo el que estoy muy gritón? Este, capaz, cabrón. Me parezco a... Sí, con estas lluvias está uno muy ronjo. Sí, no manches. Pero este, qué rico, ¿no? Por fin se... Lo refrescó. Pero también ya vienen las inundaciones. Ya no sé. Sí, la luna. El único malo es que... Dos días de lluvia y ya hay... Pérdidas, carros, volteados, casas. Sí, qué lástima, cabrón. Así es. Es pedir el auxilio, Jojo. Bueno, Jojo no creo que te atienda. Y más si son los de protección. Sí, no, esos no llegan nunca. O te cobran 500 pesos por trasladarte. Es porque no hay gasolina. Sí, como le hicieron al último, que le dieron por muerto. ¿Qué joder? Y llevaba ocho días vivo. No, 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 no. Está como la señora de la cafetería del centro, ¿no? Que por los precios altos le dio un infarto, creo. Y se puso mal, va a la Cruz Roja y allá le va a salir más caro todavía. Sí. Los servicios de la Cruz Roja son caros. Bueno, ya lo estoy compartiendo y en este momento voy a presentarles ya a nuestro invitado el día de hoy. Voy a conectar aquí, ya en vivo. Este, ya en vivo, ya en vivo, Omar. ¡Ah! Ponte las pilas. Saludos a nuestro queridísimo Omar. Bueno, ya estoy compartiendo mi página para que vean que ya empezamos. Bueno, ¡ay, cabrón! Sí, ya empezó. Ya empezó, ya empezó, show. ¿Cómo están, amigos? Muy buen día. Semana número 16 del Troll Show. Y aquí, este, ya iniciando lunes. Es un lunes donde empezamos a buena hora. Bueno, ni tan a buena hora entre el chisme que nos llevamos y todo. Y eso que el invitado llegó muy temprano, pero es que nos la pasamos acomodando este cafecito y preparándonos café. Y de verdad me la estoy pasando de lujo con este clima sabrosón. Encamable, dijeran por ahí. Sí, sí, sí. Un buen mezcal, una buena cobija. Y a su mecha, con este café. No, ya no les quiero contar qué puede suceder. Este, buen día, amigos. Todos, este, pues ya, ya, ya estamos en temporada de aguas oficial. Ya inició la temporada de huracanes de aquí hasta noviembre. Y bueno, después de los calores que se vivieron, era obvio que vamos a tener hartas tormentas tropicales, hartos ciclones. Y muchas inundaciones, lamentablemente. Jodida la pobre gente que tiene escasos recursos. Y bueno, pues, pues le toca sufrirla, como siempre. Los pobres, los pobres son, pero los pobres primero de cada Andrés Manuel, hasta para las desgracias. Y entonces, este, sí, ahí sí se le cumple. Y entonces, pues, está, está cañón, está, está fuerte. Queríamos agua, ahí está el agua, dice Dios. Nada más que, pues, sí va a estar fuerte la temporada de ciclones. Y bueno, pues, a tomar las precauciones debidas, aquellos que vienen en laderas, orillas de ríos, este, aquellos que no han hecho el tequio para limpiar el arroyo. Si todavía da tiempo, háganlo. Y, este, en lugar de estar sembrando arbolitos, váyanse a limpiar los arroyos de las autoridades municipales. Ya luego los arbolitos. Al fin va a haber agua de aquí a noviembre. Pero, este, sí es importante ahorita la prevención. Es una temporada de aguas muy difícil. La gente desde Protección Civil a nivel nacional y estatal han estado haciendo hincapié al respecto de que vamos a tener, este, pues, lamentablemente muchas eventualidades y contingencias por el, pues, por la presencia de muchos, mucha agua. Así, así de fácil, te lo resumo. Este, mucha agua que va a, bueno, pues, a causar seguramente daños. Y, este, y, pues, no está, no está por demás tener las recomendaciones de cada año, los documentos en una bolsa de plástico, tenerlos ahí a la mano. Ya vieron algunas imágenes en las redes sociales. Soy de las benditas redes sociales, más en el grupo de Oaxaca Vial y Noticias al Instante, que, este, que nos está reportando, pues, las calamidades que están sucediendo. Ya pasó en San Luis Potosí, ya pasaron en algunas otras localidades. Bueno, aquí mismo en Oaxaca, en la zona poniente, donde los carros ya están, este, flotando, de la cantidad de agua que cae, en diez minutos. No se necesita, inclusive, que llueva toda la tarde, toda la noche. En diez minutos han desbordado los arroyos y han causado, pues, muchas fatalidades en pérdidas materiales. Entonces, como quiera, pues, el carrito, ¿no?, se pierde y es con el que te transportas, cabrón. Este, el mejor común programa con un excelente invitado. Muy bien, pues, vamos, este, quiero saludar esta mañana. Ya vamos a dar inicio, ya vi que se conectaron, que están ahí, ya, ya fueron por su cafecito, ya fueron por su mezcal algunos. Otros siguen en la cama y entre la cobija. Y, este, pero bueno, saludos a los godines, que ya también se están conectando, ya nos vimos aquí. Hoy es lunes, hoy la Ciudad Administrativa y Judicial arranca demasiado tarde. No, se la pasan todos a la pera, cabrón. Se meten en los sofinines ya como a la ona, y ya nomás porque ya va a ser hora de checar. De checar. Sí, sí, los lunes. Están esperando nada más que los notificen. Los lunes besan a los godines en la calle, eso es típico. Este, se corrieron las sombras, ¿no, mi queridísima, vale? Sí, sí, sí funcionó, este, un poco el movimiento de lámparas. Estamos estrenando lamparitas. Este, bueno, pues, quiero darle la bienvenida al médico odontólogo. Ya estuvo con nosotros aquí hace un par de semanas, pero con mi amigo Omar Rojas cuando vinieron a platicarnos de los grupos de Facebook. Y, este, y de ahí surgió la plática con Tony Luna Enríquez, que en aquel momento platicábamos de, pues, a qué se ha dedicado Tony. Ya tenía rato que no lo veía. Yo lo vi en Los Hichas hace años cuando visité esa población, que de verdad me encanta, me encanta esa población. Es una de las mejores zonas. Es un bosque húmedo para los que se quieren ubicar en la referencia. En el sur de Oaxaca, entre la sierra, bueno, es la Sierra Madre Oriental que hace esta colindancia con el Océano Pacífico. Y, entonces, es un bosque de coníferas que se combina con un bosque húmedo y que termina desde una altura a casi a niveles ya de bosque tropical, cuando uno desciende hacia el Pacífico. Entonces, es una zona muy rica donde se atrapa la humedad y que eso ha propiciado una vegetación y una fauna impresionante en San Agustín Los Hichas. También ha propiciado muchas notas famosas como el surgimiento del movimiento guerrillero del EPR y, bueno, pues, esto a causa de la lejanía que tiene con el desarrollo, no tanto con la ciudad, porque la verdad, ir a Los Hichas ahora son dos horas y media, tres horas. Tres horas, ¿no? Tres horas. Es muy rápido, ya está pavimentado inclusive. Pero, bueno, pues, la lejanía del desarrollo todavía es impresionante. La misma situación geográfica del lugar ha propiciado que no sea tan fácil el acceso a ciertas comunidades, rancherías, agencias, que todavía no tienen todos los servicios. Y, bueno, pues, ya sabemos qué es la consecuencia de esto. La gente sufre de necesidades y, bueno, pues, se sigue convirtiendo en una zona muy rica en lo natural, pero muy pobre en lo social, en lo económico para nuestra gente en las poblaciones. Por eso le dije a Tony, al médico, que se buscara un espacio y que nos viniera a platicar porque, bueno, pues, él es originario de allá. A él lo conocí en funciones públicas allá, formando parte del gobierno de su comunidad y desde entonces lo he visto muy chameador. Entonces, lo ve uno en las redes. Yo hace poco me encontré un video de unas niñas que le están agradeciendo al doctor Tony en una entrega de uniformes. Le digo, oye, Tony, pues ya, jálate al troll, vamos a platicarle a la gente para que vea y se motive que no hay necesidad de estar esperando que el gobierno te dé las cosas. Este, cuando puedes encontrar gentes y ángeles protectores que te pueden ayudar mucho. Este, dice el chavo de la DC que, qué lástima que no es de los dichas. Lo vienes a ayudar con el uniforme. Y este, qué buena, qué buena. Pero bueno, no todo está mal. Bueno, miren, Tony le dio a las chicas sus uniformes. Se lo agradecían en un video muy, muy, que tiene mucho de motivar a la gente de que podemos hacer algo. Así que, pues, bienvenido, Tony. Gracias, Miguel. Bienvenido al troll, este, tu casa, tu espacio. Y, este, bueno, ustedes están diarios porque ustedes se conectan. Son de los que se conectan. Los fans. Nos están, este, compartiendo. Gracias, Tony, de por sí, este, por esa, esa labor. Tony tiene, eh, pues, ¿cuántos años tienes, Tony? Tengo 30 años. ¿30 años y ya estás tan clavado, güey? Sí. Yo te conocí en el ayuntamiento, era secretario municipal, ¿no? Así es. ¿En qué edad fue su secretario municipal? Sí, tenía 26 años. Sí, el micro de él es el que no me gusta. Vamos a cambiarle la pila, este, vale. Este, 26 años. 26 años. Ok, hay que, este, hoy te vamos a cambiar el micro. Mientras, ¿sabes qué, vale? Dale el de, están ahí los de mano. En lo que cambiamos el de, la pila. Y, este, echarle mientras uno de mano. Vamos a, 26 años. 26 años. Estaba ya de, del servicio municipal. Ya, estamos en el servicio. Gracias a Dios, este. No estabas muy chavito, ¿verdad? Pues, como que a esa edad lo que quieres es andar ligando, ¿no? No, este, o jugando básquet, porque lo único que hacen en tu polvo es jugar básquet, ¿verdad? Sí, este, el mundo de, el mundo de. Pues de todo, ¿no? Sí, este, cuando uno es joven, pues sale uno de la carrera, sales con ganas de comerte al mundo. Sí. Pero, pues te topas siempre con pared, ¿no? No es lo mismo la universidad, que la vida ya, este, social, el trabajo. uno quisiera seguir estudiando pero las carencias no te permiten tienes que empezar a buscar trabajo yo salí de la universidad como a los 23 años la carrera de odontología te doy mi servicio me enrollé en las unidades móviles como fui casi en la ciudad de toda la Sierra Juárez eso está padre Vierta la oportunidad de conocer un tipo de gente diferente a mi zona si aquí la comunalidad es la esencia básica en la Sierra de la Norte realmente ahí si es la esencia nosotros nos llamamos uso de costumbres pero ya los comités como que ya no quieren servir como se sirve de este lado de este lado es puntual aunque estés en Estados Unidos aunque estés en Estados Unidos te mandan a traer si no tienes que pagar de allá para poner a tu mozo y hacer los servicios y ahí si va con digamos corrido no te puedes saltar de joven a ser presidente no tienes que iniciar de topil del ramo más bajo al ramo más alto y tienes que pasar por todos los servicios sin embargo pues en nuestra localidad es diferente ahí ha cambiado bastante se manejaba de esa manera y ahora ya ven a los jóvenes y dicen necesitamos ver qué trabajo puedes hacer yo inicié gracias a Dios con la representación municipal de mi barrio digamos de donde vivo de la colonia como se puede decir aquí como convive ahí yo inicié como representante municipal empecé a trabajar con la comunidad me dieron el servicio y pues vieron que si se trabajó bien en un año un año servimos y de ahí ya se dieron a la selección municipal me invitaron a participar como secretario municipal por la guerrera que tenía y estuve ayudando en otras teorías en la refinería de salud y otros temas que nos movía en ese tiempo estuvimos un año estuvimos conociendo prácticamente a todas las autoridades nosotros San Agustín-Oxicha muchas veces nosotros decimos no pues conozco todos San Agustín-Oxicha pero somos de ahí vivimos en el pueblo pero no recorremos las agencias no recorremos las localidades las localidades más lejanas están a 4 o 5 horas y las conocemos de nombre pero no las conocemos de visita no conocemos a las personas no hemos convivido en las fiestas no hay una relación si son nuestros paisanos pero pasa lo mismo que en Oaxaca que te invitan a ser turista en tu estado porque conoces las comunidades conoces los pueblos pero nunca los has visitado sabes que existe un pueblo pero nunca te has ido pero que tal vas a Cancún cada verano y lo mismo nos pasaba en San Agustín ahorita mucha gente dice no pues conozco 72 comunidades si de nombre de libro si es que lo has leído porque lo has escuchado pero nunca ha habido una relación con la comunidad nunca has ido a visitar las necesidades incluso tienes familias en agencias en otras localidades pero no te da la tarea de ir a visitarlos de ver cómo están que se necesita y pues ahí empieza a surgir la idea a través de esa relación que existe con los representantes municipales con los amigos con sus compañeros y con los compadres que se va haciendo pues empiezan a surgir las gestiones y por eso es que ahorita estamos trabajando estamos trabajando surge la idea de instalarse con la organización que traemos que es Impulso Hacer la organización civil creado ahí con la sociedad creado con los jóvenes con las personas que se quisieron integrar y quisieran hacer un cambio quisieran aportar a la comunidad como tú decías ese rato que te mueve el servicio social que te mueve realmente a veces uno pues gracias a Dios la vida te marca y te va bien entonces hay que regresar algo de lo que aprendemos hay que regresar solo a la comunidad eso está padre fíjense nada más lo que estamos platicando con Tony a ver mientras hace el cambio vale para que estés más cómodo Tony tenemos pendiente ahí el micro por si por si nos vuelve a fallar es que estábamos preparados para micrófonos de mano hoy no de diadema pero lo vamos a intentar de nuevo este si quieres préstamelo Tony aquí lo voy a tener si ya se requiere ya te lo paso rápido este fíjense nada más el tema el doctor Tony muy joven tiene 30 años hoy comienza a los 26 a los 23 termina su carrera este comienza haciendo la chamba de su comunidad de su barrio de su entorno más este familiar el con el que crece y dice pues voy a representar en lugar de agarrar y venirse a Oaxaca y quedarse en la ciudad en la comodidad de la ciudad este él él estudia su carrera pero él sigue en su comunidad y no nomás eso comienza a servir a su comunidad o sea y a los 26 años pues ya lo vemos en la en el gobierno municipal sirviendo en la secretaría municipal y este y de pronto pues dices o sea un joven muy joven pues a esa edad lo único que está pensando es casarse haciendo lana este divertirte pues digo ya estudiaste ya te liberaste de tu casa de tus padres ya conociste la ciudad vienes de una comunidad y de pronto ves que la ciudad es muy absorbente y tiene muchas tentaciones y en cambio Tony Agarra dice no yo en mi pueblo soy feliz y voy a servir a mi pueblo y entonces a los 26 años te pongas a trabajar en el servicio municipal este pues no es una cosa fácil de decidir y más cuando los hicha está como está o sea o sea si estuviéramos hablando de Huatulco pues hasta yo quiero ser secretario municipal si díganme ¿dónde firmo? no me paguen pues y este yo oye yo soy director de ese mismo déjenme de limpia cabrón pero que estoy yo en Huatulco ahí tirado en la playa y este pero en cambio pues en los hichas con lo imagínese oye vete a hacer una diligencia cuatro horas cabrón y luego los hichas llueve todo el tiempo y este los caminos están de la patada este y no está fácil no está fácil que un chavo a esa edad tome la decisión de este decir pues yo quiero servir a mi comunidad me gusta servir a mi comunidad no lo veo raro nosotros lo vemos raro cabrón la verdad dices pues a esa edad lo que quieres es estar ligando cabrón agarrando la chela en la ciudad y echando desmarros fin de semana y este y quizá lo puede hacer pues a lo mejor el doctor se divierte también como buen joven pero pero si se dedicó a trabajar desde los 26 años en el gobierno municipal y entonces eso habla de una vocación de servicio quizá no es como en la sierra norte donde comienzas de topil y luego ayudante y luego auxiliar y ahí van los cargos hasta que logras este pues a lo mejor aspirar a la presidencia y este y que andes por obligación no porque quieras pero aquí no aquí pues les dan la oportunidad a los jóvenes oye pues estudiaste no quieres trabajar vente ayúdale a la comunidad y este si tienes conocimientos hazlo y de pronto pues ahí lo vimos yo ahí fue donde conocí a Tony hace muchos años que me tocó ir a los Hicha este y bueno pues se me hacía muy chavo ¿no? para ser el secretario municipal este pues está chido cabrón este yo te felicito mucho Tony no te digo no tan fácil yo fui regidor a los 26 años a los 25 años electo y este bueno 24 años electo a los 25 entré en posesión y este y luego fui presidente municipal a los 33 años cabrón entonces ya venía haciendo mi servicio pues entonces ya te toca ya ya le toca ya le toca ahí va ahí va el sendero de Quintana ya lo vimos y este entonces no, no pero bueno o sea mira a mí nadie me negó mi derecho cuando levanté la mano en el pueblo fue rotundo este tuve muchos enemigos políticos que les dio muchísimo miedo y luego se combinó con la APO pero mi comunidad me aceptó impresionante gané con un margen histórico en Santa Cruz a Milpas que que ni todos aliados me alcanzaban ni por la mitad cabrón les metí una madresa cabrón y este no regalé playeras regalé 46 playeras que me regaló Chicago Tenis no di despensas no di dinero o sea nos cooperábamos entre todos para hacer los eventos este de verdad fue una campaña super austera y en cambio el candidato de oposición andaban repartiendo lana como loco cabrón pero sabes que fue lo que hizo el trabajo que hice antes Tony y entonces la gente lo reconoció y ya estaba desde antes haciendo eventos yo ponía el audio para la primaria yo los ayudaba con libros yo los ayudaba en esto yo los ayudaba en otro y eso se fue dando y al final pues el pueblo me lo reconoció y no fue difícil pedirles este que votaran por mí que inclusive ni siquiera yo quería ser candidato ahí siempre que me convencieron Beto güey y yo no quería de verdad no quería pero la responsabilidad que hicieron sí fíjate que yo quería entrar al gobierno porque veníamos ayudando a Ulises y entonces dije chingándole tanto por todos los estados de mapache dije pues ya quiero ya quiero saborear el gobierno me dijeron no güey vas de presidente se necesita dije pues ya que por cierto era José Murat el gobernador en ese entonces y me dijo pues vas a tu pueblo cabrón eres el único que puede garantizar el triunfo dije bueno pues ya se trata de eso entonces les dije va gano y luego me voy a gobierno y me gustó mucho de verdad que es una de las experiencias no la vuelvo a hacer pero si es una de las grandes experiencias de mi vida y este pero por eso me llamó la atención tu caminar este Tony porque si me recuerda mucho eso o sea de pronto dices en lugar de estar echando de desmadre con los cuates cabrón uno está sirviendo en el pueblo y de joven si se divierte uno y si tuve todas a todas en el pueblo de novias eso sí eso sí se incrementaron los embarazos en esos 10 años pero no es cierto no me hicieron culpable de todos ahora no tengo ni una hija tirada o hijo pero bueno soy papá de todos cabrón y este no pero pero bueno pues este el servicio ahí está presente y te digo yo estoy aquí en la ciudad en los dichos no está fácil no está fácil y luego agarra a Tony y entonces hace poco que me lo encuentro y digo oye Tony que onda pero que estás haciendo aparte de ser odontólogo porque te he visto que estás ahí ayudando y les digo me llamó mucho la atención un video que está en las redes sociales muy fuerte donde están diciendo unas niñas le están agradeciendo al médico Tony la entrega de unos uniformes está padrísimo el video me gusta mucho muy natural no está forzado no le dijeron a las niñas háganme campaña Tony no fue espontáneo pues si Tony se mochó con los uniformes pues es de es de seres humanos agradecerle a quien te ayuda y el video está muy muy bonito es muy espontáneo lo compartimos en las redes sociales lo compartimos ahí en RIT y este y está padre porque pues te agradecen las niñas y entonces le digo a Tony bueno porque te agradecen güey o sea tú estás ganando uniformes ¿por qué? y Tony fue que me cuenta que tiene una asociación civil que se llama Impulso AC y entonces pues eso te habla de que se terminó el servicio municipal y dijo me gusta ayudar a mi gente voy a seguir aportando y y se queda ahora desde la sociedad civil organizada a impulsando acciones en pro de los hichas cuéntame de Impulso AC ¿cómo nace? pues fíjate que es una organización que nace desde el año 96 ¿no? si bien seguimos la historia del oxicha del surgimiento del EPR también te quiero contar un poco también ¿no? nosotros fuimos marcados y creo que eso nos hace ser ese esa persona ¿no? de servir al pueblo de devolver un poquito de lo que nos ha pasado ¿no? a mí me marcó todo ese movimiento porque en algún momento este mi papá estaba en el servicio en el 96 era presidente municipal cuando pasó todo lo del el surgimiento del grupo guerrillero ¿no? si muy difícil hubo mucha persecución mucha persecución ¿no? pues mi papá estaba a la cárcel si agarraban agarraban al que fuera había una unos un movimiento que se llamaba los entregadores los entregadores los guardias ya que veas como si él ha leído bastante y estaban al servicio se supone del PRI y este y bueno pues originalmente eran gentes que trabajaban para el Estado Federal y para el gobernador en aquel de Oro Carrasco y lo que hicieron fue señalar posibles participantes del movimiento y su reto pero en esta señalización señalaban no vamos por señalar o sea en esa casa y si te caía mal te lo jodías y esto estuvo muy se puso en letras enormes en las comisiones de derechos humanos la interamericana y este pues porque en Oaxaca estaban entregando por eso les pusieron el mote de entregadores entregando gente inocente mucha gente de la que señalaron no estaba en el movimiento insurrecto y les voy a decir una cosa mucha gente que estaba en el movimiento tenía un porqué estar en el movimiento las cosas no estaban bien la gente estaba muriendo de hambre no había atención médica la gente tenía niveles de mortandad altísimos los niños se murían de hambre las mujeres se murían en un parto porque no había una clínica abierta este y de verdad pues no te queda de otra más que agarrar un fusil y salir y defender a tu familia hacer algo que cambie porque por más que le das vueltas y vueltas y vueltas y protestas y demandas y oficios pues no sale y entonces eso le ocurrió a los Hicha son los ingredientes perfectos para una insurrección el hambre la pobreza el abandono del gobierno y no eran tiempos sanos se los vuelvo a decir pese a que en ese momento estaba Solidaridad siendo el programa máster número uno en todo el país en los Hicha como si no existiera nadie iba y de pronto pues si sale un movimiento insurrecto y si es cierto el EPR tuvo su participación en todos estos eventos que vimos a nivel nacional hace poco platicamos con 11 estados de la república con presencia del EPR y este pues digo no nomás era un tema de Huaca pero les digo a la hora de que ya se encargaron de encapsular como dijo el gobernador en ese entonces encapsular no desaparecer esa es una palabra muy importante nunca desapareció en el movimiento lo encapsularon fueron varias acciones y una de ellas era los entregadores gente que entraba con las fuerzas federales y señalaba viviendas señalaba familias señalaba maestros señalaba campesinos señalaba gente opuesta al PRI y nada más por ese hecho ya decían es el EPR y lo detenían se lo llevaban y muchos de ellos ni siquiera tuvieron que ver en el movimiento armado a lo mejor simpatizaban a lo mejor estuvieron de acuerdo pero pues las condiciones así los obligó y entonces qué interesante dato Tony tu papá 20 años detenido después de eso y después de eso prácticamente era un niño 8 años de hecho estudiaba en una comunidad mi mamá es maestra mi papá es maestro estudiaba en una localidad pequeña iba a clases y caminaba una hora diaria subía y bajaba una hora bajaba y en otra las dos de la tarde salió para arriba en el pueblo tenía que viajar y así estuve trabajando y ahí me pasé a la escuela del centro ahí estuve conocí a muchos amigos muchos que ahorita ya también terminaron que nos están apoyando y surge la idea de un tío de decir no pues hay un internado en Reyes Mantecón pero pues tienes prácticamente 10-11 años creo que está muy loco dice no eso es el 13 ese es el kilómetro ahorita ya los de Ciudad el peluche ya los está pegando ahora ya hay uno más al lado y ya surge la idea de irnos al internado pequeño y sobre todo el tema indígena nosotros los indígenas si hemos sido discriminados por no hablar bien el español por no manejarlo y ahora que te digan vete solo a un internado a estudiar la secundaria pero pues te tienes que armar de valor y pues a veces Dios hace las cosas y te pone el camino correcto hacemos el examen pasamos y es una experiencia más estudié la secundaria 3 años ahí conocí a otro tipo de personas conocí ahí es como una casa del indígena llegan de los migas llegan de todas las regiones y pues ves que que si tú estás mal hay gente que está todavía más mal pero que le está echando ganas y te da la única opción de dónde sobresalir que es la educación que tienes que estudiar y estudiar y estudiar y es la única forma de que puedas sobresalir o tener una vida más digna de la que tuvieron tus padres de la que puedan tener tus paisanos y después con la finalidad de ir creciendo y regresar siempre pensando en eso qué vas a hacer por qué porque en las escuelas a veces nos educan para que te vaya bien en la vida a ti personalmente te educan a eso o siempre los papás ve y estudia para que tengas una buena casa un buen carro pero nunca te educan para decir bueno tienes que ser una buena persona tienes que tener conocimientos para que puedas regresar para que puedas animar a los demás jóvenes animar a las personas a hacer un cambio no solo en tu persona no solo en tu indivigencia sino que en la sociedad regresar a esa parte de la sociedad ¿por qué? porque a veces la ignorancia hace que nosotros no comprendamos muchas cosas y por eso lo hacemos de esa manera pero cuando ya el mundo se abre en tu mente tú también tienes que enseñarle a las personas que pueden hacer las cosas de una manera diferente y eso es lo que yo siempre tuve en mente cuando yo termino la universidad como tú dices está la vida ya me cansé lo primero que haces cuando trabajas tu primer sueldo cuando te llega ese dinero tú dices la fiesta pero pues te pones a pensar y dices no pues si no tuve muchas cosas pero primero que hay que agradecer a los papás a la familia empezar a ayudar empezar a hacer el trabajo empezar a inculcarle a los primos a los sobrinos vamos a estudiar vamos a hacer vamos a que la familia sobresalga y eso nos ha animado a regresar a las comunidades vamos y adquirimos experiencia en otros lugares aprendemos de otras personas vemos el corazón o la inteligencia de otros y aprendemos esas experiencias para regresar a la comunidad y enseñárselas y hoy le digo a los jóvenes que actualmente estudian por ejemplo los del video que tú mencionas muchos de ellos yo ni siquiera las conozco no las conozco físicamente además me hablaron se nota cuando es una cosa espontánea de verdad no se ve forzado el video de verdad entonces ellos me dicen oye me hablan y me dicen no pues tenemos un evento necesite y mire no queremos ir porque no tenemos uniforme como no nos pasaba tú decías eso gato el video de como queman a la de deportes aquí en el estado de Oaxaca y es tristemente en el internado nosotros íbamos en lucha olímpica íbamos a la olimpiada íbamos sin tenis sin zapatillas sin la butarga con el sol pero íbamos con la intención con la ilusión de salir de enseñar de aprender y eso nos mueve entonces ahorita que dicen las muchachas oye es que no tenemos uniforme ¿nos puedes ayudar? claro que sí con gusto tenemos nada más tres o cuatro días porque si queremos ir a participar pero si no tenemos uniforme no podemos ir no pues si si le digo sin problemas ¿cuántos? diez ¿no? pues le busco se los entrego se los mando ni siquiera fui a hacer la entrega personal porque son de una agencia de San Agustín Loxicha que está de este lado de Candelaria de La Soledad ahí se entra se llega a Buenavista a Loxicha y se los hago llegar por la urba ya cuando ellos me dicen no pues está bien padre ¿no? y me mandan por el whatsapp el video oye este miren yo no sabía que se había estado ya se fueron a participar a Puerto Ángel por eso creo que no desconozco si la maestra que me dice no pues no querían ir a la calenda porque era como un encuentro de sesites entonces ellas no querían ir a la calenda porque no tenían uniformes que triste ¿no? y es una realidad ¿no? igual he apoyado a otros niños a otros jóvenes igual ahorita por ejemplo se acerca lo de las clausuras muchos tienen buen promedio viene lo de las escoltas la gente me dice no pues ayúdame con los zapatos ¿no? a veces uno quisiera subir todas esas fotos pero a veces te dices no mejor me aguanto ¿no? las críticas están al porvenir empiezan con esa mamá de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha a mí sí me va a la madre yo sí subo para Dios eso que motive a los huevones que tienen dinero y que no hacen nada a ver yo luego a veces no les da vergüenza ni me corresponde ni soy funcionario y tengo que este que hacer lo que a ellos les corresponde por obligación cabrón dices no pues para que aprendan cabrones que la sociedad nos podemos organizar y apoyar sin necesidad de estar sentados con el presupuestote eso es la intención de ayudarlos y decirles sí pero mucha gente lo ve ay tampoco ven y dáselo tú ¿no? sí sí no le estoy ayudando para que pueda acceder entre ellos otro y se hace la cooperacha eso es normal a nosotros nos pasaba de jóvenes te compras un refresco entre 5 o 10 para que te toque un vasito pero te toca entonces esa es la intención pero como te digo las críticas vienen apenas este pues por mi profesión estaban regalando unos cepillos nada para los cepillos son de colgato y eso bueno pues si tú puedes dar algo más grande o algo que se asemeja a tu profesión pues ve y dáselo yo quisiera darle todo a mi casa o como dicen en la sierra yo quisiera regalarte mi corazón pero no puedo te puedo dar un vasito de mezcal te dicen bueno me dije no ya quiere me conformo así estamos así estamos nosotros no quisiéramos darle todo el corazón pero no podemos sacarlo sino lo poquito que se pueda dar que se puedas poner pues adelante yo con gusto y de corazón no de que ay ¿por qué se lo di? ¿por qué no? porque hay unos que dijera se roban de la izquierda a la derecha y entonces ay ya se lo di ching no ya se les da de corazón aunque no tenga de comer mañana mañana trabajo es correcto lo que dice se roban de la izquierda a la derecha y solitos se hacen huellas y creen que nos van a engañar ya hay redes sociales ya hace unos tiempos ya cambiaron la gente ya entendió es que no vieron lo que pasó con las elecciones pasadas ahí tenemos al viejito romántico de presidente ya la gente dice vamos a darles una elección vamos a castigar nada más que el castigo nos salió muy caro pero pero si este si la gente ya ya puede opinar ya no es tan como antes y este oye Tony y hablando de ya no es como antes como está la lengua madre en tu pueblo que se habla ya en nuestro municipio se maneja se practica la lengua zapoteca zapoteca hacia el sur tenemos la variante exclusiva de San Martín Loxicha es una variante exclusiva de Loxicha de Loxicha porque si cuando le hablas de zapoteco no es el mismo parece que habla de francés no si porque el del mismo es más cantadito pero por ejemplo tenemos el municipio de al lado de San Bartolomé Loxicha que está a 15 kilómetros ella agarra y ahí esos zapotecos es diferente el de San Miguel Suchistepec que está en la carretera igual es un poquito diferente incluso se escribe diferente y vámonos a Citla que aquí de esta parte de Mía Batlá y ahí nos entendemos y eso que está a una distancia más lejos vamos a Quegolani Quegolani que es zapoteco igual igual nos entendemos unas frases o vamos a los Usolotepec a Sanaguía a este a La Paguía y nuestro zapoteco es parecido entonces nosotros este eso también nos ha marcado mucho wow porque por ejemplo ya estudias mucha gente dice fuimos muy discriminados no pues no hablo del zapoteco antes hablar una lengua materna era así como que eres de un nivel inferior y esto ahorita que resurge el reauge ahorita que el orgánico está de moda ahorita que el indígena es guapo quien no ahora si todos no yalitza 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 ahora le daba yo un ejemplo yalitza que triunfó que triunfó a nivel nacional ha sido discriminada ya con la fama ahora imagínate le digo a nosotros que ni fama tenemos como no nos van a discriminar pero tenemos que luchar contra eso es fuertísimo es fuertísimo entonces donde nosotros nos paremos hablamos el zapoteco con los celulares funciona perfectamente porque vas lo hablamos mucha gente lo escribe yo su servidor lo escribo de ahí voy y estoy en cursos para poder hacerlo gracias a Dios igual allá en San Agustín hay una maestra muy reconocida igual le mando un saludo a la maestra Minerva ella ha hecho dos libros ella estaba haciendo digamos el abecedario del zapoteco de San Agustín Loxicha porque hay letras que se omiten entonces eso es muy importante porque no es lo mismo hablarlo que ya escribirlo ya hace aproximadamente dos años hicimos una colaboración estuvimos sirviendo en la 63ª legislatura por ahí en el Congreso Federal se nos dio la oportunidad se nos acercaron unos amigos para poder este traducir un cuento Azucena se llama un cuento de una niña que que habla con su abuelo y le pregunta los colores cómo vive ella en su comunidad y me dice no pues lo vamos a traducir en náhuatl y queremos que tú nos ayudes con la traducción en zapoteco órale entonces es de editorial Trillas el libro está muy interesante es muy muy informativo y muy ilustrativo para los niños y ahí está el zapoteco ahí su servidor hizo la traducción la Azucena y mucha gente dice no estamos rescatando la lengua materna pero es de palabra sí o sea es pinche vida escrito por lo menos un whatsapp en zapoteco y cuando ves hay radios comunitarias yo no digo que no las radios comunitarias vuelvo a lo mismo la sierra la radio comunitaria hay una obra del mayordomo exclusivo de zapoteco todos sus programas de fiestas patronales de zapoteco allá San Rocín lo exige lejos de haber algo así de rescate de una radio comunitaria no pues empiezan los chismes y esto entonces le digo y hay gente que sí está enseñando hay gente que sí en las escuelas los maestros son bilingües y el niño cuando llega pues nada más su lengua exclusiva es el zapoteco todos los maestros tienen que ser bilingües para poder rescatarlo pero sí lo más importante le digo a los jóvenes porque los jóvenes del Cobau son los que se empiezan a avergonzar entonces ahorita se está trabajando en eso para que ellos tengan ese valor de saludar de hablar en público de leer los programas en público pero en zapoteco hay videos de jóvenes cantando el himno nacional el himno nacional ya en zapoteco cuando tú haces eso cuando tú que vas sobresaliendo los jóvenes te escuchan hablar en zapoteco que no te avergüenzas no pues es un pum para todos mucha gente de nuestra zona está sobresaliendo estudiando está trabajando somos traductores por ejemplo en el nivel jurídico por lo mismo que pasó en San Agustín como decías muchos los agarraron vente a la cárcel pasaba que leíamos los expedientes el señor ni siquiera hablaba de español pero le elaboraron su expediente donde él decía cómo manejaba el arma cómo lo explicó pero como en ese tiempo las leyes eran diferentes ahorita por ejemplo las leyes han cambiado entonces necesitas tener un traductor ah pero también pasó todo se fue reafirmando los traductores a veces venían unos de Osolotepeca a traducir a los de Loxicha pero como no es el mismo zapoteco queda lo mismo si cualquiera si culpable dice que es culpable en vez de que lo ayudara mal y como nadie entendía nadie entendía si dice que es culpable ya páguenme allá pasaba leía un este un cómo se llama una historia una anécdota del narcotraficante que le decía que su contador era mudo y desapareció los millones que lo traducía no dice que no le va a decir y que usted se la pela pues pasaba lo mismo con nosotros en vez de ir a buscar un traductor entonces surge la idea ahorita de que todos los jóvenes de San Agustín Loxicha los que sean abogados no sean abogados o tengan una carrera afín se inscriban en Inali y se den de altas como traductores indígenas wow eso es muy padre entonces está está padre ¿por qué? porque si estás ayudando a tu gente más allá de divulgar oye acá no no se está haciendo lo correcto si estás más aportando algo muy importante que es justicia que es desarrollo cultural promover la lengua madre que en las escuelas sigan enseñándole a las nuevas generaciones que a los chavos ya no les avergüence porque además saben que puede convertirse inclusive en un trabajo o sea si está muy chingón esto está padrísimo pues y le digo avergonzarse de esa parte ahorita ya no ya no debería de existir pero desafortunadamente los jóvenes ven que si tú no regresas si tú no les enseñas que puedes triunfar con todo eso ellos no se animan si claro como dices también no no pues debería uno andar en la fiesta nosotros como joven ya salimos y ellos se quedan con esa imagen de salir pero le tienes que enseñar que puedes hacer las cosas que hay momentos que si te tienes que ir a tus chelas ir con tus amigos y todo si eres joven y se sabe no divertir pero también se puede trabajar para la comunidad pero además aportar fíjense por eso es que invitamos a Tony hoy para los que nos están viendo de verdad estamos hablando con Tony el doctor Tony es originario de San Agustín Losicha una comunidad que está en la Sierra Madre Oriental en el sur de México para los que están de fuera los que son de Oaxaca pues cuando van rumbo a Puerto a Pochutla te encuentras en el camino un chorro de bosque pasando San José del Pacífico y ahí está Losicha a mano derecha y es un bosque hermoso hermoso comienza en bosque de coníferas y termina en bosque húmedo ya a buen nivel de mar y este pero bueno es una región muy muy grande de varios varias agencias varias rancherías varias comunidades municipios este de la región Losicha y entonces Tony de pronto hace trabajo comunitario desde su organización que se llama Impulsa hace y ese es el ejemplo hoy a a rescatar muchos me preguntan de qué se trata hoy el programa se trata de eso de que no hay que esperar a que el gobierno te haga las cosas de que como jóvenes tenemos un compromiso con nuestro entorno con nuestra sociedad con nuestras comunidades y el ejemplo de Tony a los 26 23 años termina de estudiar a los 26 ya estaba en el municipio trabajando este hoy tiene 30 años y ya está en una organización en lugar de estar echando desmayos si se va a divertir como joven seguramente se pone en el plan de joven cuando está con sus cuates pero están haciendo un desarrollo comunitario muy importante que además ya deja precedentes el haber traducido un libro un libro de un poema a la lengua madre este pues es dijeran que hay dos pendientes en la vida escribir un libro y sembrar un árbol ya Tony ya hizo el libro si está la traducción es porque Tony se la vetó porque transcribió el poema de Editorial Trillas y hoy es un libro que sirve como dentro de las obras literarias que se ocupan para la enseñanza y además es un poema muy buscado porque si es famoso el libro y está en Náhuatl y está en Zapoteco en el Zapoteco de la región de los Losichas y eso también nos da también otro rostro el rostro de que no nomás es el rostro bélico y el rostro de la insurrección de que las comunidades son ingobernables o son o son tierras bravas que nadie puede controlar y no es cierto este señor salió de su comunidad se fue a estudiar se gradúa como médico regresa al servicio municipal y y ha motivado junto con otros jóvenes a hacer cosas por su pueblo hoy son traductores este en los juicios que se llevan donde se requiere un traductor a la lengua madre pues para que pueda tener justicia en su lengua el que esté detenido son varios jóvenes que forman parte de esto Tony es parte de ellos Tony ha sido impulsor motivador a los jóvenes la lengua madre la puedan rescatar y ocupar en el servicio de su comunidad y no perder estos valores Tony este ayuda a lo mejor este hoy se ganó como odontólogo una lanita se hizo ahí unas extracciones y le cae gente de su comunidad y le hablan oye me ayudas con un par de zapatos con unos uniformes y se desprende de lo de él y lo da de corazón y entonces pues ahí está el mensaje de que se trata hoy de valores se trata de si estamos bien ah de repente se trata de valores se trata de este de que la gente este sepa reconocer que no vamos a cambiar este planeta esta sociedad este estado este país esperando que el peje nos haga el milagro este no de verdad el México tiene que cambiar y tiene que cambiar gracias a estas acciones como las que hoy platicamos con el doctor Tony solamente así cambiamos esta sociedad participando todos siendo responsables con nuestro entorno con nuestra comunidad con nuestros orígenes siendo agradecidos con la tierra que te vio nacer que te educó que te dio crianza siendo agradecidos y solidarios con nuestros compañeros de la población con nuestros vecinos a los que les vamos a regresar un poco de lo que entre todos ayudaron para que Tony fuera un un joven este exitoso porque pues digo graduarse después de escuchar que su padre estuvo 20 años en la cárcel graduarse después de que los hichas de verdad yo platiqué con mucha gente hace años cuando fui muchos nomás comen los que bien comen dos veces al día o sea no hay la tercer comida y este y fui a comunidades donde no me quisieron vender un huevo porque se quedaban sin comer ese día andábamos de gira y andábamos haciendo ahí las labores de nosotros y de verdad la señora me dijo no le puedo vender me voy a quedar sin comer y de verdad nos pasamos como cuatro horas todos hambrientos hasta que encontramos otro lugar donde pudimos comprar unas galletas y pan y son situaciones muy difíciles que viven nuestras comunidades y de pronto pues este solamente así teniendo esta actitud que tiene el doctor Tony pues podemos lograr las cosas así que hoy de que se trata se trata de eso de valores se trata de reconocer que tenemos que aportar se trata de no estar esperando que el gobierno resuelva todo y se trata de estar involucrados no podemos agarrar y decir ya la hice ya fui y me vale soberano lo que pase atrás hay que se la rasguen como puedan total ya soy médico total yo ya me voy total me voy a la ciudad y me la paso alegre y yo no vuelvo a regresar a la comunidad no es el caso contrario con Tony y por eso es que hoy mi reconocimiento doctor para que sirvas como ejemplo de muchos jóvenes que nos puedan estar viendo o a sus amigos que tienen a sus hijos muy rebeldes pónganles el programa de hoy amárrenlos a la silla y pónganles el programa de hoy para que vean que este señor sufrió se tuvo que ir a vivir a un internado donde había otros delincuentes juveniles no, no, no no, no puros amigos y Omar que era el líder porro del internado y este no, pero no es fácil se van a un internado se van de la casa tampoco el internado es cinco estrellas déjenme decirles siguen los frijolitos y todos la noche y ya la pasaron y las condiciones hace frío en el internado tampoco hay cobijas de edredones no mames o sea si está muy difícil y hay que hacer el quehacer y mantener todo limpio y tener que estudiar y son disciplinas que de verdad este valen la pena reconocer porque además forman forman gentes gentes buenas y este y ahí lo estamos viendo hoy con Tony que se desprende de corazón de sus cosas para seguir ayudando a su gente voy a leer rápido mi queridísimo Doc este y para que luego platicuemos aquí del café hoy es uno de mis mejores programas me lo he pasado oliendo el mejor café del planeta esto de aquí es café déjenme decirles Don David café orgánico de calidad y sabor producto artesanal ahorita le vamos a echar un comercial a Don David de verdad huele todo el estudio impresionante este Juan Carlos Salamanca ya te dije de qué se trata mi queridísimo Salamanca este hay que ayudar ahí a Tony en la promoción de las acciones que hacen y conseguirles este de repente patrocinos para la gente porque pues no la alcanzan y es demasiada la necesidad en los dichas Maite Jiménez este saludos Tony Revolver Oaxaca saludos amigos excelente programa Omar Rojas excelente programa Raúl Ríos Medina saludos mi buen amigo muy buen programa Cruz Dancer saludos Luis Lórez saludos desde San Baltasar Losicha Pochutla Oaxaca Saúl Quero saludos Mr. Master Omar Rojas nos está viendo y bueno son los amigos que están viendo de repente hay saludos en los grupos y es lo que luego no puedo ver si ahí los ven me los mandan porque si yo nomás veo una parte y luego no veo los otros y este y seguramente en mi cuenta también están dejando saludos eso si me he dado cuenta de estas transmisiones en grupo que cada uno que genera una hay ahí comentarios y no los veo todos pero bueno ustedes disculpen lo importante es que llegue y la vea usted y esté bien informado y nos ayude a compartir este programa como cada día porque siempre hay algo interesante que conocer y hoy estamos conociendo San Agustín los hecha en el rostro que es el opuesto al que conocimos todos allá en los años del surgimiento de la pues de la guerrilla del 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 EPR este vamos a a platicar un poquito del café mi querésimo Tony cuéntame hay producción de café allá pues nuestra región es este por el tipo de humedad por la humedad por la altura pues fíjate que San Agustín los hecha cuenta con tres tipos de clima fría el templado y ya costa ahora sí que tenemos paisanos que vamos a poder y viven ya en la costa colindando con la zona costera de Puerto Escondido de Colompepeco y de Pumameca y el café principalmente se da en la parte templada en la zona de la agencia de Buenavista de San Consuelo de la Unión este café principalmente viene de San Vicente de Yogondoy una agencia que está llegando a San Agustín de Oxicha que tiene una altura de 1200 metros tenemos desafortunadamente el café es como el mezcal llegan los productores es el que hace todo el trabajo llega el coyote se lleva todo el café ahorita que hay una pues está trabajando igual con los jóvenes el productor es un es un joven igual que terminó la licenciatura criminalística sus abuelos sus tíos se dedican al café él empezó a desarrollarse a catar igual se acercó a la organización buscamos el apoyo sociedad cooperativa empezó a darle conocimiento y ahora se expende en las cafeterías principales de la ciudad ¿por qué? por la calidad ahorita la gente de la ciudad busca la calidad si claro hay mucho café y no no está bueno no todos están buenos no todos están buenos y sobre todo ya no nos dedicamos tanto a a la cantidad antes sembrar 100 100 bultos 100 quintales de café pues era era el negocio ¿no? si Agustín sobrevive principalmente de la fuente de café este es una de las variedades típicas entonces es muy muy buen café tiene que llevar un proceso muy muy largo pero como te digo no ahorita ya es calidad si sacas 5 quintales de café que equivalen a más o menos 50 kilos 250 kilos con eso puedes sobrevivir prácticamente todo el año ¿no? el campesino puede sobrevivir entonces estamos ya buscando para que ya se paquete en San Agustín porque eso es lo que no teníamos a diferencia de Pluma Hidalgo que ha sido el boom porque le dieron todo el apoyo ellos están sobre carretera entonces ellos iniciaron San Agustín incluso le vendía su producción a Pluma Hidalgo a los que venían y acaparaban los carros los camiones de café y se lo llevaban y te pagaban un costo bien 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 poquito ahorita no ya tú puedes acomodar como productor tu café incluso mandarlo a California a Japón viene la gente lo cata y dices tienes un buen café si te vale el quintal ahorita en 2.500 ellos te están dando 7.000 entonces tú dices todo lo que se quedaba con estos cabrones no pues ve la fortuna ve la fortuna de los Calvo de los Saudelos son mis cuantos pero la neta se hicieron los rojas cabrón si no hasta avionetas tenían acaparaban todo porque en la tierra de que era del ciego el puerto es rey si tienes una lanita pues compras todo y lo que por eso es que nosotros estamos acercando también sin salirme del tema del café es la principal fuente de trabajo pero que pasa si es la principal fuente en los Hichas es la principal fuente esa no me la sabía si por ejemplo si el hijo de un campesino se enferma agarra y todavía no tiene la producción de café y ya va y lo lo vende le dice al que tiene lana oye préstame diez mil quince mil pesos no mi hijo está enfermo yo ya me serví el café y ya te entrego mi café ya está prácticamente vendido entonces el que tiene lana aprovechaba esa parte por eso es que nosotros ahorita regresamos y hacemos jornadas de salud para que para que no pase eso le regalas llevas el médico llevas el pediatra lo llevas a la comunidad lo llevas a la cabecera y ahora tengan su medicamento gratuito ¿para qué? ¿por qué? porque la enfermarse en San Agustín equivale a vender tu café o incluso vender tu terreno albaratar todo porque tú sabes que enfermarse de algo muy grave es carísimo a veces le digo enfermarse te lleva que es muy caro y todavía si en ese en ese camino la vida la pierdes todavía se vuelve más carísimo morirse entonces se malbaratea bastante todo esto todo esto del café cierra el micrófono del doc nomás ciérralo o vas a cambiar el pila tengo aquí una panasonic nueva es que hoy no cargamos pilas para variar vamos a ponerles dos micros de mano nomás acércate por eso es que nosotros ahorita con los jóvenes traemos estos proyectos con la organización estamos manejando los proyectos productivos para que en vez de sembrar ahorita cantidad se maneje la calidad eso está fregando el campesino ya sabe al campesino no le vas a enseñar a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestros tíos tú no le vas a enseñar cómo sembrar pero si un proceso de venta y de cómo mantenerse en el negocio en el negocio ahora sí que de la mercadotecnia de la publicidad y general estas condiciones como lo que dices que no que si se enferma no tenga que terminar rematando sus bienes que son del único que vive exacto exacto es por eso que mucha gente se sigue creciendo se sigue siendo más rico sigue apagando todo eso porque se aprovecha por ejemplo decía César tenemos un clima lluvioso son cinco meses donde no hay ni de dónde si produciste café ahorita en diciembre enero en febrero produciste buen café pues tienes tu dinerito guardado empiezas a sembrar tu maíz y si es cierto te va a dar la cosecha después pero por ejemplo ahorita que llueve día y noche en San Agustín pues de dónde vas a sacar para comer y ahí es donde realmente ahí empieza a afectar y sabemos que con las lluvias vienen las otras enfermedades entonces si tienen un poquito de dinerito pues ahí se malgasta si no tienen pues ya se fueron a comprometer de oye te voy a trabajar durante este tiempo y sin pagar y pues está de la patada por eso es que el objetivo de nosotros como organización decirles vengas los vamos a ayudar sin cobrar vamos a acaparar digamos vamos a enseñarles de qué manera pueden vender más alto su café pero sin que los chinguemos sin que tú me des un porcentaje sin que primero me des dinero no los están ayudando porque los están orientando orientando ok tenemos que hacer esa manera tenemos que involucrarlos a ellos y hacer el trabajo y sobre todo digo hay jóvenes que se quieren comer el mundo que manejan las redes que manejan la mercadotecnia que están estudiando publicidad no pues tenemos de todo entonces qué te cuesta a veces por eso yo le hago la invitación a todos los jóvenes desde la trinchera de donde estemos de donde ayudan a los chichas ayudan a nuestros paisanos iniciando si estamos a veces ayudamos a otra gente de otras comunidades pues a mí hay que regresarlo a la comunidad se puede hacer se puede hacer y se puede hacer bien nuestras comunidades son muy agradecidas y no en el sentido de decir sabes que no que te van a dar esto no a veces el invitarte a tu casa a pasar y decirte no mira muchas gracias gracias a ti te ven te saludan te sonrían te vas con esa magia te ilumina casi el día no ayer nos pasaba fuimos a dar consultas con el doctor a una comunidad estaba lloviendo lloviendo fuimos entregamos las consultas médicas las odontológicas las psicológicas y ya terminando pues hay un paciente lejos ya no se puede levantar hay que ir a verlo lo revisamos entramos todo lo inyectamos todavía hay que dejarle algo para que se compre una fruta o algo no la despensa pasa y es la satisfacción que te dicen pues ya te estás ayudando pero pasas sobre el camino y alguien te dice oye párate párate entre la lluvia párate oye que pasó piensas que hay otro enfermo no pues fíjate hace ocho días ayudaste a este enfermo pásate tómate un café órale ya se curó es lo que te digo el reconocimiento de la gente se da solo se da la espontaneidad porque lo reconocen o sea es el doctor que nos ayudó es el doctor que vino desinteresadamente a a a cambiarme la vida pues si los vas a resolver un tema de salud que les va a comprometer sus tierras su producción y de pronto pues resulta que vienen y les regalan la atención puta pues es una mentada de madre para el secretario de salud discúlpenme discúlpenme pero seguimos estando en esta situación de que los sistemas de salud nacional estatal pero principalmente el nacional está completamente opuesto a la realidad y si se puede que es lo peor de todo o sea estas personas como el doctor Tony se junta con otras gentes con otros jóvenes con otros médicos y van y otorgan salud gratuita y y donde están entonces todo este sistema tan enorme que tenemos de salud en el país de verdad a mi me duele mucho eh he tenido que de repente ir al médico particular por algunas cuestiones de especialidad entre más viejo más vas al médico y este si y sabes que lamentas mucho que los principales en unas clínicas puta parece que llegas a un tel 5 estrellas o sea de verdad las clínicas particulares son super fresa super fifí dijera el presidente y este y la gente que está sentada esperando consulta es la más pobre que te puedes imaginar o sea dices a mi me duele la consulta cuando voy con un especialista dices hoy me va a tocar cabrón pagarle este cabrón y cuando llegas y ves a la gente que está sentada con su toda su humildad porque el dinero no se esconde y la pobreza menos este y dices como demonios le van a hacer para pagar la consulta y unos vienen y están esperando porque ya lo superaron porque ya están en situaciones más fuertes y están este pues empeñando su vida más de 100 mil pesos 120 mil 150 mil de dónde lo sacan pues sí se deshacen de todo en el pueblo así está el sistema de salud en este país dénse una vuelta por las clínicas particulares los que no han ido de verdad y de verdad llévenle algo a esa gente que luego está ahí esperando y ves las clínicas del IMSS y están todos los godines en el ISTE están todos los godines los que sí tienen capacidad los que sí les va más o menos pero la gente que está muy jodida en este país en este estado ni siquiera esa capacidad tiene de ir a los sistemas de salud oficiales no los atienden los ven hasta feo y les cobran y además mal atendidos pues entonces terminan en las clínicas particulares vendiendo todo o comprometiéndose este pasa la emergencia médica y ya vemos partirse la familia porque se tienen que ir a Estados Unidos a sacar la deuda y ya abandonaron el campo abandonaron su cosecha abandonaron su solar abandonaron su parcela y a lo mejor pudo haber sido un proyecto así de este café y resulta que se te atravesó la necesidad médica y tuviste que vender todo entonces cuando te dice Tony que están haciendo esta labor de ir y atender pues para que no dejen la cosecha para que no dejen la producción para que no se retiren de la única forma que sirve vivir o sobrevivir en su comunidad que es la de producir su café y que si ellos van y los atienden porque ya están previniendo una enfermedad respiratoria una enfermedad intestinal o alguna cuestión y llegan y los atienden y con eso van a evitar que abandonen su medio de subsistencia entonces doble doble agradecimiento a esta gente que está yendo porque no solamente los están curando les están salvando la sobrevivencia porque no los están cuidando de que no se retiren de la única forma que les va a mantener el ingreso y la verdad Tony ahí sí me reconocimiento porque pues estás haciendo estás haciendo lo que deben hacer los huevones de salud y lo digo así abierto luego se enojan luego me hablan y me regañan estás hablando del gobierno pues sí están de huevones no ayudan al gobernador nosotros lo que estamos haciendo es generando acciones generar acciones buenas positivas y contaminar a más gente hay que sumarse médicos hay que buscarse a Tony oye yo quiero ayudarte quiero ir a tu comunidad un día de servicio dos días un fin de semana nos convertimos a la comida trasladarlos trasladarles la atención realmente le digo no hay paga porque la gente es muy necesitada buscamos gestionamos los medicamentos invítanos para ir a grabar un documental de esto Tony y motivar más gente y motivar a la gente le digo a la gente que nos pueda ayudar por ejemplo tengo varios temas con gente discapacitada que necesita silla de ruedas yo le digo si me pueden donar si hay que hacer tengo los testigos tengo las fotos vamos yo no me tomo fotos con ellos porque la humildad en la que viven ellos pues es muy deprimente no pueden hacer esas cosas pero sí por ejemplo si es que fuera si es que fuera igual a alguien que tenga a mitad de costo pues buscamos la manera de llevarlo yo sé que a veces no se puede todo donado pero sí podemos buscar la manera de que sea a mitad de precio los que nos puedan ayudar con la silla de ruedas con bastones con muletas créame que nos van a ayudar muchísimo con ropa por ejemplo viene la temporada de lluvia no se seca la ropa a mí me pasaba cuando estudiaba no se seca la ropa los niños los zapatos los guaraches los que nos puedan donar créame si me ayudas a hacer esta información yo traigo los testigos si ustedes van los entregamos ven a la gente conoce a la gente y van a ver yo se los juro el doctor que nos acompaña los médicos regresan con esa satisfacción realmente de servir nosotros estamos en la vida para servir para devolver algo la satisfacción mis hijos a veces me dicen yo tengo dos hijos ven la caja de medicamentos pues llévate esto llévate este juguete regala qué chingo entonces vas inculcando todos esos valores y como tú dices la satisfacción es lo más importante que nos llevamos estamos para servir y también agradecer a Dios que nos vaya bien en toda la vida así así el que se porta bien este al final del camino recibe este la bendición de Dios mi queridísimo doctor Tony el que se el que obra mal pues se le pudre el tamal o sea también así así claro así entonces este bueno pues estamos terminando oye Tony pues qué historias de vida tan importantes hablamos de los hichas de una región importante en Oaxaca hablamos de cómo vive la gente hablamos de la historia de Tony porque es la historia de muchos jóvenes yo conozco muchísimos jóvenes que la han tenido que sortear así como le pasó a Tony y que y que son un ejemplo de que sí se puede aunque estés en una ajá aunque estés en una comunidad ahorita le das un resumen final una convocatoria y nos das los datos de dónde encontrarte y y y bueno pues ya lo ya lo vimos una historia de verdad de vida que cuando parece el guion de una película ahí toda triste y este pero al final con un con un este con un final feliz y este que es el de estar eh ayudando eh dejar satisfecho ese eh corazón y decir bueno pues no me gané una la nota de hecho ni me la gané la perdí pero me gané un un agradecimiento un 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 café un una mano de una gente que te agradece y de corazón y te dice gracias un video de unas niñas que te digan gracias doctor Tony por ganarnos los uniformes y que ahora las niñas no les avergüenza participar en un torneo porque por lo menos ya tienen este algo que las uniforme a diferencia de de todos los que van que bueno ya iban bien equipados y este y muchas cosas el tema de las brigadas en su comunidad el tema del café vamos a regalar café por cierto y ahí lo vamos a vamos a hacer una dinámica para que obliguemos a que la gente venga a ver este video déjame hacer una dinámica donde vamos a ser los que vuelvan a ver el video y les vamos a preguntar algún dato de este video para que se pongan a verlo porque vale la pena que que le revisen que platicó en esto y voy a hacer algunas preguntas para que entonces se ganen esto y vamos a regalar otras cosas para que nos sirva de motivar y de verdad si está usted este en casa tiene la oportunidad de verdad junte ahí las cosas que puedan servir en las comunidades hay muchas gente este que están ayudando una de ellas en la región de Rosicha el doctor Tony con la organización Impulso AC con más gente que se sumó y este hay que buscar al doctor Tony hay que buscarlo de impulso y este y decir oye pues aquí está esta caja de zapatos aquí está esta caja de ropa aquí está esta caja de medicina aquí tengo este aparato que ya no ocupa aquí está la silla de ruedas de mi abuelo que ya murió y que la silla se puede ocupar con alguien más y así son las cosas así así de crueles pero así de reales y entonces va a terminar sirviendo para alguien más en esas comunidades busquen al doctor Tony ayúdenlo y doctores ustedes que tienen ganas de de llevar la salud a la gente más necesitada súmense a esta causa que hace Impulso AC y váyanse a ayudar a la gente para que no nomás les cuiren la gripa sino para que cuiden a la gente de que no abandone sus medios de producción y eso los los aleje de la única parte que hace que sobre que los que los ayude a sobrevivir en estas comunidades donde llueve cinco meses al año y que pues hay que apurarse a producir y y si no ya no comiste en todo el siguiente año este gracias Tony algo con lo que quieras este donde te donde convoca tu comunidad este como pueden participar donde te encuentran este claro que si les voy a dejar mi dato mi nombre es Tony Luna Enríquez mi teléfono es 951 203 2261 en la red desaparezco como Tony Luna Enríquez en Facebook tenemos una página de Impulso AC en Facebook ok para los que nos quieran seguir para que nos quieran contactar pues un mensajito en el whatsapp o mensaje normal o igual una llamada no está de más invitar a todos los que nos puedan ayudar a sumarse realmente es una causa noble invitar también a mis paisanos que han sobresalido que están en la ciudad que están en otras ciudades que nos ven desde las redes sociales pues invitarlos a que se sumen que se sumen nos acompañen y vean y sean testigos que se puede hacer que se puede lograr con nuestro equipo de trabajo pueden ir y ver y también podemos comprobar todo lo que se pueda entregar ya sea ruedas medicamentos ropa todo lo que es necesario lo que se pueda donar adelante tenemos los testigos no nos quedamos con nada realmente es la satisfacción y también si me permites pues quisiera a mandarles un mensaje en Zapoteco si eso te iba a decir desde hace rato que nos cantaras es la clásica es la clásica muchas gracias ¿verdad? no pues este este se han retado tan güey este pues este a través de las redes sociales a disposición la teléfono 951-203-2261 hasta ya le digo contactar mi compañero y 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 mi compañero gracias por escucharnos y ojalá darnos apoyo que rico que rico el Zapoteco es una lengua madre este y bueno son el Oaxaca es el que tiene más lenguas de todo el país le gana inclusive a Chiapas que que se quiere poner como a la cabeza del indigenismo ¿no? Oaxaca es el que tiene más lenguas de todo el país este y con unas variantes impresionantes impresionantes del propio Zapoteco hay más de 42 43 variantes este y eso y eso de las que están documentadas porque sí porque tienen lectura y bueno porque tienen este tanto hablado y escrito pero todavía hay más variantes y no se han este no se ha podido trabajar mucho con ellos y algunas otras que se están desapareciendo lamentablemente porque la principal causa ha sido de que la gente se ha ido a vivir a Estados Unidos esa es la realidad esa es la realidad porque si se quedan en sus comunidades se mueren de hambre por eso es el reconocimiento de a Tony que parece mentira pero termina haciendo funciones que el Estado debería estar haciendo el de procurar que su gente permanezca en su comunidad y que tenga una mejor condición un detalle mínimo ayuda tanto y alivia esta gran necesidad de nuestros pueblos de Guadal pues este gracias Tony de verdad este invítalos en Zapoteco para que vean el troll a nuestros amigos de Estados Unidos nos vienen en Atlanta en Los Ángeles de hecho me han estado escribiendo mucho de Los Ángeles últimamente en el programa el troll show le dio la invitación luego le dio like lo no sin que teo la norte que teo Estados Unidos así como en la película la del infierno no, güero que no se preocupen, les vamos a dar su dinero y el otro no nos vais a aplicar la de la película del infierno también que consuman nuestro café, don David vamos a hacer la dinámica para hacer una dinámica don David recuerden el café, vamos a poner ahí a don David y de verdad yo me hago compromiso de ir a los losiches con el doctor con Impulso AC, vamos a hacer dos cosas, primero vamos a hacer un documental de lo que están haciendo en Impulsa para que motive a otras comunidades, para que motive amigos que se sumen a esta causa invítanos, vamos con el equipo hacemos un muy buen documental para que vean la gente que lo que platicamos hoy es la neta ahora lo vivan en carne propia y la segunda, vamos a hacerle un buen comercial aquí a don David, al café para que esté caminando en las redes sociales es un pinche comercial que lo vean en todo el mundo no, y huele de verdad, huele impresionante el estudio, desde que abrí la puerta llegaron me olió y dije ay cabrón, que traen una cafetera y dije, no huele chingón y este, no, se rayaron pues gracias mi queridísimo Tony, de verdad de verdad este es su programa, vamos a estar invitando a Tony para que nos mantenga las acciones que van a hacer independientemente de que de verdad si nos comprometemos ir a los losichas va a ser un buen pretexto regresar a los losichas el ahora acompañarlos y ver lo que están haciendo que vale la pena documentarlo vale la pena platicar con la gente testimonios de vida la gente que nos diga como le ha cambiado esto esto es importantísimo y pues para que de esa forma los que nos ven aquí y en todas partes del mundo a través de las redes sociales pues se sumen y digan oigan, pues si si son acciones que queremos apoyar y ahí va el apoyo pues gracias a todos buena tarde nos vemos el día de mañana este, nos acompaña por cierto la diputada Nati Díaz hablando de Sierra Sur va a estar buena guapésima así que mañana ya sabe si quiere usted deleitar el intelecto no la pupila cabrones el intelecto vamos a platicar un poco con la diputada Nati muy interesante lo que pasó este fin de semana con la elección si, mañana podemos estar aquí en la guarda bueno, entonces mañana nos visita la diputada Nati Díaz no se pierdan yo me quedé sin teléfono pero estaba por confirmar el miércoles un programa muy divertido esto va a estar bueno y este pero este nomás que tengan me regrese el teléfono de imagen para ver a mi invitado si me confirmó miércoles y este y ya y ya les digo así que nomás me quedo con el invitado mañana este que es Nati Díaz no se desconecten 12 del día diputada federal de acción nacional y y que están luchando ahorita en la cuarta transformación contra la planadora este va a estar muy interesante el chisme mañana porque ganaron el norte esa es la realidad ganaron el norte y el pan el pan es la segunda fuerza ahorita a nivel nacional después de estos comicios y el PRI ay dios ay dios con el PRI bueno pues nos vemos mañana vamos a hablar de cosas mejores mañana gracias a todos buenas tardes buen provecho yo me voy a chingar un café no 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 tu